Trata de la novena cohorte de la maestría en ciencias agropecuarias. Las expectativas son, como siempre, excelentes en el sentido de que, bueno, esta carrera, más allá de estar ofreciendo su novena edición, ha sido evaluada y ha sido acreditada por la CONEAU, tal cual lo establece nuestra legislación a nivel nacional. Y en la última instancia fue acreditada con categoría A, lo cual significa que fue considerada una carrera de excelencia. Por tal motivo, considero que, por ese motivo, y lo que eso conlleva, de por qué se llegó a esa categorización como nivel A, significa que, bueno, tiene una conformación de una planta académica, una infraestructura adecuada para poder llevar adelante las actividades de docencia y también las actividades de trabajo de tesis de los estudiantes. Tiene equipamiento, tiene infraestructura, tenemos convenios institucionales, podemos seguir promoviendo convenios con otras instituciones para que los estudiantes y las estudiantes que optaron por realizar esta formación de posgrado puedan desarrollarla, concluirla, llevar adelante sus procesos de investigación y desarrollar así sus trabajos finales de tesis. Tenemos una mención en producción vegetal, orientada a trabajos, sobre todo experimentales, en cuanto a producción de cultivos, sobre todo con cultivos regionales. Después tenemos una mención en manejo y recuperación de tierras, que tiene que ver con la recuperación de suelos degradados, los fenómenos erosivos, el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas hídricas, que es una problemática regional importante. Después tenemos una mención en gestión ambiental, que tiene que ver con el estudio de los fenómenos más globales del ambiente, de la vegetación, de la fauna, de la degradación de ambientes naturales. Después tenemos una mención que hemos llamado interdisciplinaria, para estudios integrados, digamos así, de análisis de fenómenos complejos, que por ahí no pueden ser abordados desde una disciplina, sino que son abordables en forma de integración de disciplinas. Esta es una novedad que tiene esta versión de la maestría, que como les habré comentado la decana, es una maestría categorizada como A, considerada de excelencia. Bueno, y después tenemos la mención de economía y desarrollo, donde están los temas relacionados al análisis de los fenómenos económicos, sociales y territoriales, desde una mirada más, desde la economía y desde la sociología rural. O sea que pensamos que la amplitud de temas, de temáticas o de orientaciones es lo suficientemente amplia como para involucrar gran parte del interés de los profesionales del medio, ¿no es cierto?